Una comunidad unida trae progreso y desarrollo y en Puente Sogamoso lo demostraron para adelantar una de las obras más importantes para esta comunidad, la pavimentación de sus vías. Dos domingos de seguido hemos trabajado acá todos los vecinos, nos hemos unido y a través de la organización hemos buscado la forma de echarle cemento a la calle. Como pueden ver ya van varias placas en ajedrez y la tarea es de llevarla en primera instancia hasta casi el puente, el puentecito y de ahí hasta la casa que llaman Poncho, la discoteca. Esa es la tarea de nosotros. Tramos en el barrio 12 de agosto, ahora contarán con un nuevo paso vehicular y peatonal en óptimas condiciones. El esfuerzo mancomunado se refleja en este trabajo de autopavimentación. Para lograr esto se necesita la unión de la gente, es duro porque a veces hay personas que colaboran, otros no, pero entre todos hicimos un aporte de 100 mil pesos y con amigos que vienen ayudando, como el señor José Lías y otras personas nos vienen colaborando y se contrata el mezclador y nosotros mismos tiramos pala y entre todos vamos saliendo adelante. Un sector del municipio de Puerto Wilches que se convierte en ejemplo a seguir, unieron fuerzas para un propósito y entre todos dignifican su calidad de vida. La invitación es a que sigamos adelante y a la vida de más cuadras que hay en Puente Sogamoso, que por favor se organicen, hagan sus comités y empiecen a trabajar y a pedir por lado y lado que a lo último uno consigue, pero a través de la unión lo logramos. Entonces, unidos, todos podemos. Las obras transcurren sin imprevistos y esperan ser entregadas en los próximos días para el disfrute no solo de una comunidad, sino de peatones y conductores del municipio.